Y esto se llama El Campanero, dice ¡Gumia, guumia! Con sabor, con sabor Yo soy el Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con emero Cuando llega el final de mi nota Y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor lo comprasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero Muévete, muévete negra Y dice Muévete, muévete negra Muévete, muévete negra Muévete, muévete negra Muévete, muévete negra Tocando vallenato Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero Muévete, muévete negra Muévete, muévete negra Muévete, muévete negra Y dice Música Bueno, damas y caballeros Ahí pasaba Otro gran éxito en esta noche Vamos a proseguir Con una canción más Para que todos bailen Para que todos gocen En la noche del rumbo Nuevamente Esto es la noticia Así damas y caballeros Bueno, amigos Ya se cansaron Muchas gracias por venir Aquí esta noche Música 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 Baila un ritmo de sonido Y las pequeñas jubiammeras Bailando Música 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 Oye que bonito Música 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 Amigo 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 Sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabe que me lo 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabe que me lo 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su intu�� Amo su incometer 17 años Amo sus errores Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Que si eso es el amor Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aun es una niña Sabe tiene los 17 aun Es jovencita y ella es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aun es una niña Sabe tiene los 17 aun Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Que si eso es el 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 amor ¡Gracias! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Y en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Lo que he de respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Muy contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por amor Deja mi familia Hoy no sabes que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti Echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Me has rotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Yo que todo te lo di sin medida Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por amor Deja mi familia Hoy no sabes que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti Echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Bueno amigos Vamos a entregarles Un éxito que viene por ahí En el CD Número 37 Y ahora Edison Molina le interpreta Esto que se llama El diario De un borracho Y dice así En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas Las estrellas Las estrellas me iluminan Al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición Y gran sufrir Por eso quisiera Ay, llogarme en el licor Para olvidar la traición De una mujer Mientras viva Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre Aisladilla en el amor Voy a escribir Voy a escribir en mi diario Te voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario A ver, a ver, a ver Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Yo tanto sufrimiento Así cualquiera se muere ¡Echale, compadrito! Si yo he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago Es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Deje de hogar a para morir Me borracho Voy a escribir en mi diario Te voy vagando por el mundo Te voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, qué dolor tan profundo Ay, cuánto sufrimiento Así cualquiera se muere Y grass no leagues Ay, qué dolor tan profundo Ay, cuánto sufrimiento No hay mapa Espacio, sabes, la puta Baby Zai para escoger la muerte Y si el mar se sabe Hola, qué bells va a escoger la muerte La puta Y si el mar se os va a escoger la muerte Con un rey evanginado y jamacate Se quieren matar, se quieren matar Suena la guachara, se llama Rodiela Corrión Suena la guachara, se llama Rodiela Corrión Levantando la mano así bailando como yo Levantando la mano así bailando como yo Suena la guachara con su ritmo sin igual Suena lastima el estallón por la orilla del mar Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acolí cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa Las negras mallas Cumbia en la playa Se te ve la racha Cumbia Pura cumbia colombiana Cumbia Se quieren matar Se quieren matar Suena la guachara, se llama Rodiela Corrión Suena la guachara, se llama Rodiela Corrión Levantando la mano así bailando como yo Levantando la mano así bailando como yo Suena la guachara, se llama Rodiela Corrión Y suena mi acolí cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa Las negras mallas Cumbia en la playa Se te ve la racha Cumbia Cumbia en la playa Cumbia en la playa Las negras mallas Cumbia en la playa Se te ve la racha Cumbia en la playa Las negras mallas Cumbia en la playa Se te ve la racha Cumbia en la playa Y mi paraguaya en la playa que se desvila raya Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor, te pregunto que piensas y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto Con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti ¡Suscríbete al canal! Para todo América Esto es Banda Lúmite Ponte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas, no me harán recordarte Ahora voy a marrecharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo de un mejor Pero si es donde estés Nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Música 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 Música